Aquí en nuestro living, listos para recibir a nuestra próxima invitada. También lo vamos a hacer con un fuerte aplauso. Nos acompaña Silvina Zabalúa, médica clínica, especialista en diabetes, en nutrición y a la vez directora de CEMED. Silvina, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por venir. Gracias, Clara. Gracias, Lupe. Un placer para nosotros tenerte aquí con nosotros para hablar puntualmente hoy de diabetes. Una enfermedad que se ha mencionado mucho, sobre todo en tiempos de coronavirus. Con un principio aclaraban que los diabéticos están comprendidos dentro de los grupos de riesgo y queremos andar un poquito más en esta temática. Buenísimo. Yo les agradezco la invitación porque hay cosas nuevas, hay cosas que se van sabiendo. Todo esto para nosotros, el mundo de la salud es completamente nuevo, no teníamos experiencia. Llevamos muchísimos casos. Nuestra región es de las regiones que está aumentando abruptamente el número de casos, sobre todo en las últimas semanas, San Luis, San Juan y Mendoza. Y bueno, somos dentro de las provincias del país también las que tuvo un gran número de casos que compartimos con Córdoba, con Tucumán, con Santa Fe. Así que realmente es algo que nos tiene que ocupar. Yo siempre digo que no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Tomar cartas en el asunto. Exactamente. Y hay que saber como para, bueno, arbitrar todas las medidas. Perfecto. ¿Y qué relación hay entonces entre la diabetes y el COVID? La diabetes en relación al COVID, la diabetes es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica que se caracteriza por hiperglucemia. Eso es el aumento de azúcar en sangre. Perfecto. Por un mal funcionamiento, un déficit de la secreción de insulina. Hay distintos tipos de diabetes. Las que más en este momento nos ocupan son la diabetes 2, que es la que está en mayor proporción en la población. La diabetes 1, la diabetes gestacional, hay otros tipos de diabetes. Y hoy también mucho la pre-diabetes, que son situaciones de pre-enfermedad, que así se denominan, y que tenemos la glucemia alterada en ayunas. Es uno de los cuadros clínicos cuando el paciente no tiene niveles todavía, como para decir, tengo diabetes, pero ya vemos que los niveles no son normales. Están un poco elevados. Que hay mucha población, mucha, que está en esta situación. O que cuando come hidratos de carbono, sobre todo los simples, los refinados, los que no necesitan digestión, los dulces, las harinas, etcétera, tienen estos valores de glucemia que no llegan a ser enfermedad, pero están en las puertas de. Entonces es importante ir a ayudar a esta población para que sepan qué hacer, que obviamente el tratamiento de base es siempre un buen plan de alimentación y el ejercicio físico. Pero bueno, dadas estas condiciones, en relación al COVID, tenemos factores para la persona con diabetes y la persona con COVID que tienen que ver en la interacción que hay entre el virus y el huésped. El huésped es el paciente, la persona, nosotros, ante la circunstancia de enfermarnos, por ejemplo. Entonces, el virus tiene cosas que son importantes a saber del virus, que es el tipo de virus. En este caso sabemos que se trata de un SARS-CoV-2, sabemos también que es muy importante la mutación del virus. Que vendrían siendo esas variantes. Exacto, que estamos con el tema de las variantes y hay gente que dice que en realidad esta no sería la segunda ola, sino la verdadera ola. Hay gente que dice que hay una, dos o tres. Bueno, eso depende, pero depende de cómo cada uno lo observe. Pero la realidad es que estamos ahora ante un aumento de casos a nivel mundial muy importante y que estas cepas son un poquito más agresivas. Entonces, la cepa es importante, la mutación y la virulencia. Todo eso tiene que ver con el virus. Y con el huésped tiene que ver el estado de la inmunidad que tiene ese huésped, el estado nutricional, el estado físico y el estado clínico. Porque vos podés estar a lo mejor bien entrenado, pero tener una condición clínica que hace que puedas tener una evolución a la enfermedad con más riesgo. Entonces, eso tiene que ver en relación a cada una de las partes. Ahora, ¿hay asociación entre diabetes y COVID? Sí, hemos observado que hay asociación. Pero quiero llevar un poco de tranquilidad y contarles que en los estudios de investigación se ha visto que no hay mayor riesgo para la población con diabetes de contraer la enfermedad. Si vos tenés diabetes y Lucas no tiene, los dos tienen el mismo riesgo de contraer. Eso es muy importante porque es una de las cosas que preocupa mucho. No es que están más propensos a contagiar. Exacto. Pero a lo que sí están más propensos es a cuando adquieren la virosis, a que ésta tenga un pronóstico que puede evolucionar a formas un poco más graves. ¿Y esto a qué se debe? ¿Cómo actúa el virus en el cuerpo de un diabético? Esto se debe a justamente la inmunidad y a qué aumenta el riesgo en las personas con diabetes. Primero, aclararles también que el 80% de las personas cursan con enfermedades leves. Esto tiene que ser un mensaje que tranquilice. Claro, para asegurar tranquilidad. Porque realmente me gusta ser una persona que se dedique a la difusión de las cosas que podemos hacer en pro de mejorar condiciones. No de apabullar con tanto número que nosotros manejamos, que no deja de formar parte de la realidad. Pero hay mucho para hacer antes, durante y después. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como personas ante el riesgo de la enfermedad? ¿Qué podemos hacer nosotros como personas con diabetes? ¿Qué puede hacer nuestro familiar y el sistema de salud todo para colaborar? Claro. Entonces, ¿de qué depende? Depende, como te decía recién, de la inmunidad. Porque la diabetes es la comorbilidad que aparece con más frecuencia ante la enfermedad COVID. Cuando uno ve de 100 pacientes COVID, la mitad tienen diabetes o hiperglucemia o cursan con hiperglucemia. Y no necesariamente todas esas personas que cursan con hiperglucemia tienen diabetes conocida. Claro, no lo sabían hasta ese momento. Muchos desarrollan la diabetes intra COVID. Entonces, la hiperglucemia en relación ahora al riesgo, la hiperglucemia en relación al riesgo, aumenta el riesgo de que la enfermedad evolucione con desmejoría, digamos. ¿Por qué? Porque la hiperglucemia crónica produce alteración de la inmunidad. Y porque la hiperglucemia crónica produce mucha reacción inflamatoria. La diabetes es una enfermedad inflamatoria. Y resulta que el COVID también es una enfermedad multiinflamatoria. Entonces, ya empiezan a tener muchas cosas en común. La inflamación, el estado protrombótico que tiene la diabetes, el estado protrombótico que tiene el COVID. Y todo esto hace que, además al COVID, hay que tratarlos con medicación que vos recién fuera de cámara me preguntabas cuál. Los corticoides que se utilizan en el tratamiento del COVID son medicación hiperglucemiante. Claro, entonces muchas personas que han tenido COVID, lo han pasado un poquito mal y han recibido estos corticoides, al tiempo desarrollan esta enfermedad. Dentro de la enfermedad pueden presentar hiperglucemia, que termine siendo una diabetes o después volver al estatus inicial. Pero la medicación y el estado de estrés, el estrés físico que sufre el paciente cuando ocurre la enfermedad y obviamente el estrés psíquico, que tiene muchísimo que ver. Así que la realidad es que la diabetes es la comorbilidad más frecuente. Pero el riesgo todavía aumenta más cuando esta diabetes está acompañada por otras enfermedades. Por ejemplo, enfermedad cardiovascular, que vamos a hacer una aclaración en relación a esto. Enfermedad renal crónica, obesidad, hipertensión. Claro, que es por esto que estos días se están habilitando para que puedan vacunarse. Hipertensión y un mal control de la diabetes, o sea, que ese paciente venga con un mal control de la enfermedad de antes, o sea, con hiperglucemia crónica de mucho tiempo. Silvina, para ir cerrando, porque ya nos queda poquito tiempo, ¿consejos, recomendaciones para familias también que quieren cuidar y proteger? ¿Cómo puedo hacer? Tanto para decir que el tiempo siempre queda corto, pero ¿qué puedo hacer yo? Mantener el peso lo más adecuadamente, lo más adecuado posible. Perfecto. Estar bien nutrido, acordarnos que existen los macronutrientes, pero también existen los micronutrientes. Observar muy bien eso. Hacer ejercicio físico, no largarse a hacer ejercicio de una, pero empezar a hacer si no lo hacen. Tenemos todas las asociaciones, hay trabajos publicados muy importantes en relación a que hay que estimular, a pesar de la pandemia, el ejercicio. Otras cosas importantes que tienen que ver con el buen control, reforzar las pautas de la enfermedad, volver a los pilares del tratamiento, plan de alimentación, ejercicio, el automonitoreo. Y la familia ayudar al paciente a reconocer los signos de alarma. ¿Cuál es el signo de alarma en un paciente con diabetes? Vómitos, dolor abdominal, cansancio, anorexia, tener hiperglucemia por más de 24 horas. Todo esto es súper importante porque ante ese tipo de circunstancias hay que recurrir a la guardia porque el paciente puede estar descompensado. Incluso si el paciente tiene una diabetes 2 que no usa insulina, sino antidiabéticos orales, también tiene que recurrir a su médico para ver si esa es la medicación con la que tiene que seguir intra COVID. Y los pacientes, a los pacientes les pido, conéctense con sus médicos, hagan el esfuerzo de utilizar la telemedicina. Utilicen la receta virtual, acérquense para prevenir, hay que hacer prevención, hay que tener ideas positivas, no estar asustado, ahuyentar el miedo, pero aprender a prevenir. Y la telemedicina, aunque sea tan solo una consulta por teléfono, ayuda un montón. Doctora, me quedó una duda rapidito. Sí. Esto que decía que deriva quizás después del COVID puede derivar en diabetes. Sí, o intra COVID. O intra COVID. ¿Cuál es el tiempo prudencial para hacer algún estudio o algo para saber eso? Cuando el paciente está internado, los médicos estamos en este momento recibiendo un entrenamiento. De ya ir haciendo estudios. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, para poder encarar esta segunda etapa de recuperación de la mejor manera posible. Bueno, Silvina, gracias la verdad por tu tiempo, primero que nada, y por estas herramientas tan útiles para los que nos están viendo del otro lado.